Que tal amigos, que tal amigas de la mañana de cada día, hoy 16 de octubre de 2019, celebran su vigésimo aniversario, 30 años de una fuerza matinal aún presente, y sin desmenecer que Canal 13, hoy RPC, haya hecho un máximo esfuerzo para mantener sus matrimonios al aire. Para mi salutación, desde Noticias Video Ipuno, en Asunción, República del Paraguay, que Dios por intercesión de María Santís, San Francisco de Sales, les bendiga y les acompañe siempre. La mañana, de cada día, la mañana, de cada día, la mañana, de cada día.